Un placer teneros a los tres. Bueno, en un momento yo creo que la tensión es máxima, parece que cada vez hay menos caretas, ¿no? Parece cada vez más evidente la posición de Europa, la posición también incluso de Estados Unidos, de la OTAN, ya se habla abiertamente de que Ucrania pueda utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso y no solo eso, ya se empieza a hablar también del envío de tropas. Juan Antonio, quiero preguntarte por esto último, el paso que está dando el presidente francés Emmanuel Macron y que parece toda punta que se va a hacer oficial en los próximos días, ¿cómo paramos ya esta escalada? Porque parece inevitable. Pues una vez más, yo sigo diciendo que es una cantinflada, porque de momento siguen siendo palabras nada más. Ahora el argumento de Macron es que vamos a intentar hacer una coalición de países europeos para mandar a los instructores militares. Es que, de verdad, es una cantinflada. Vamos a ver, primero, desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, siempre las armas han llegado antes de que se anunciaran. Siempre los instructores han estado allí. Es más, ahora mismo, por ejemplo, Suecia, que quiere entregar dos aviones espías a Ucrania, ¿quién los va a manejar esos aviones? Los van a manejar suecos. Es que esto vino a ocurrir desde el día uno. Es decir, que no nos tomen el pelo. Venga, hagan la coalición, manden los instructores militares. Es decir, venga, lo llevo a ir repitiendo las tres semanas. Y siguen baneando la perdiz, y siguen con el bla, 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 y siguen con sus fanfarronadas. Es decir, pero a efectos prácticos, nada distinto de lo que ya viene ocurriendo desde febrero de 2022. Se ha ido mandando, cada vez más armamento, más ofensivo, más letal, lo están intentando con todo. ¿Qué queda por llegar? Los famosos F-16. Venga, pues ya están tardando. Es que, de verdad, es decir, yo creo que esto es todo un gran juego que tiene un objetivo oculto más allá de todo el teatro en el que nos tienen metidos. Vamos a ver. Voy a intentar ser muy breve. Por ejemplo, es que no se han utilizado los misiles vampir checos ya contra territorio ruso. Es que no se han utilizado los misiles franceses KALP sombra territorio ruso, Belgorod, por ejemplo. Es que no se han intentado, no se han utilizado drones europeos, por ejemplo, el modelo portugués, o incluso aquellos turcos, que Turquía también es país de la OTAN. No se han utilizado contra territorio ruso. No se han atacado refinerías en el interior, aunque el daño sea pequeño. No se ha hecho ya. Es decir, no, hombre, no. Es decir, ellos, está claro lo que intentan, y yo creo que lo hablaremos después de ello, pero esto no cambia nada. Mira, se habla, por ejemplo, del ataque a Crimea, que también lo comentaremos ahora, con misiles ATC-MS. Si ya vino ocurriendo hace semanas. No es el primero. Es decir, por cierto, el puente Eccles sigue intacto. No ha pasado absolutamente nada. Y, además, es una vía que ahora solamente se utiliza en un 15% para el tema del transporte militar. Porque el otro 85% ya va vía terrestre a través de Doníez y Zaporosi. Hasta Crimea. Es decir, que tampoco ya es necesario. Se está acabando, además, una vía férrea. Yo, sinceramente, es que quiero verlo. Es que ya le vean tantas semanas, repitiéndolo, que empieza a resultar una puchufleta. Empieza a resultar poco creíble. Primero, porque te van a mandar instructores. Pero si ya los han mandado. Mira, obvio que hay una cosa que no se ha hablado casi nada, porque se habla mucho del ataque a Crimea. Mira, antes de ayer hubo un ataque ruso al polígono de Zaborov, cerca del Bov, en el oeste de Ucrania. El polígono ese tenía un centro de coordinación de la OTAN con Polonia. Y allí residían pilotos F-16 ya entrenados, que están en un simulador, que siguen entrenando en ese polígono. Y había unos búnkers en los que había entre 380 y 410 extranjeros. Me imagino que habrá mercenarios, habrá instructores, etcétera, etcétera. Bueno, vale. El ataque resultó con la muerte de 179 extranjeros y 201 heridos graves que fueron trasladados a Polonia y Alemania. Se ha hablado poco de esto, ¿verdad? Pues es muy grave, es muy grave. De los ucranianos muertos no hay cifras. Entre los muertos había polacos, franceses y norteamericanos. Había también instructores de Países Bajos, España y Chequia, pero no estaban en el polígono, sino en unas instalaciones cercanas al mismo. Con lo cual, en principio, no han sido afectados. Residían en una zona adyacente. De esto se habla poco, pero esto es lo que va a haber en el momento que sigan entrando instructores, que sigan entrando militares occidentales y de la OTAN y demás. ¿Qué piensan? ¿Que no van a ser objetivos? Ya han sido objetivos. Ya han sido objetivos. No es la primera vez. En esa zona ya cayeron otra vez, en otro bombardeo, más de 200 mercenarios extranjeros. Ahora lo que pasa es que, claro, si hay instructores, si hay oficiales de enlace, si hay expertos en algún tema, como los que pueden estar formando a pilotos ucranianos, pues la cosa es más grave en el sentido de que los países afectados tendrán que calibrar si es esto lo que están buscando. Pero el resultado es ese. Repito la cifra, 179 muertos y 200 heridos graves que han sido trasladados a hospitales en Alemania y Polonia. Bueno, pues así están las cosas en estos momentos, pendientes, pues básicamente, de que se haga oficial. Parece que ya lo único que falta es que Macron diga, sí, también estamos enviando instructores militares, aunque es cierto que en las redes sociales, seguro que muchos de los espectadores lo han visto, pues hay todo tipo de soldados. Por ejemplo, yo vi uno hace poco con una bandera francesa, o sea que parece que es más evidente. Fernando, quiero preguntarte por esto, por el paso definitivo que va a dar Francia. Por cierto, la semana que viene se va a reunir con Zelensky, también con Joe Biden, pendientes de la cumbre de la OTAN también en julio. Parece cada vez más evidente que vamos hacia una escalada y sobre todo que se empieza a reconocer. Parece que ya lo único que falta es que nos digan, oye, que nos vamos a la guerra con Rusia y ya está. Parece lo más normal, cuanto antes nos lo diga mejor, yo creo. Lo van a hacer, pero tú fíjate que era la unión más divertida va a haber ese día. Macron se va a reunir con un presidente de mente senil y con un señor que es un ciudadano cualquiera de Ucrania, porque ya no es presidente, es decir, porque es expresidente. Va a ser una cosa de lo más circense, porque como todos sabéis, el mandato de Zelensky-Espiro y según la Constitución, da igual lo que pase, como se atacan los marcianos, inmediatamente de que el mandato espira, aunque no haya habido o por no haber habido justamente elecciones, pasa la presidencia de Ucrania en funciones hasta que se puedan hacer elecciones, pasa al presidente de la Rada Suprema, al presidente del Parlamento. Con lo cual, Zelensky ahora mismo no es nadie, va a empezar. O sea que, ¿quién va a firmar algo con Zelensky? Con un señor que no es nadie y que luego te pueden echar en cara futuros presidentes o futuros jefes de Estado de Ucrania. No, no, pues es que esto lo firmó un señor normal y corriente que ya no era nada, ¿no? Fíjate que circo. Luego vamos a lo del incremento. Claro, ¿os acordáis que al principio decían, al inicio, en 2022, no, si solo vamos a mandar armas, ¿qué armas? Ni siquiera eso, objetos defensivos, cascos y chalecos antibalas. Y mira dónde estamos. Siempre el mismo proceso. Primero decimos que no, luego decimos que vamos a pensar, luego tal vez, y luego bueno, tal, y al final que sí. Y así pasó con los cañones, con la artillería, con los tanques, con todo. ¿Alguna de estas cosas ha cambiado el sentido de la guerra? ¿O, digamos, quién está ganando? No. Las armas milagrosas, pues no sé, como que no suelen ser muy habituales. Otra cuestión. Pero si Ucrania iba ganando. ¡Se está ganando! ¿Para qué van a hacer todo esto los europeos? ¿Qué es lo que nos contaban? ¿Que estaba ganando? Pues no está ganando, lo siento. Está perdiendo, y bien que está perdiendo. Y está perdiendo fundamentalmente, no solo, por algo que no le pueden dar la Unión Europea ni los norteamericanos, ni los 61.000 millones, ni nada por el estilo. Está quebrando por un problema demográfico. Porque no tienen, pues se suele decir mano de obra, no tienen soldados, ya no tienen de dónde rascar. Y ese es un problema insoluble. Es decir, no se puede resolver. De aquí, que ahora vengan y nos cuenten lo de los misiles. Todo el mundo sabe, todos en la OTAN, en todos los países lo saben, Estados Unidos, los europeos, que esta guerra está perdida. Pero perdida completamente. Y además perdida a lo grande. Es decir, va a ser una rendición incondicional. Porque en el momento que te quedas sin ejército, se acabó. Ya solo hay una parte, no dos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha convertido en una crisis existencial para la OTAN. Porque desde el principio nunca fue una guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania y Rusia fue una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y que la derrota de Ucrania es la derrota de la OTAN y su posible, más que posible, disolución. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, ante este tipo de disparates, ya lo ha dicho Víctor Orban, el primer ministro de Hungría, que él no está dispuesto a participar en una hipotética intervención militar oficial de la OTAN. Y que se están replanteando la relación que tienen con la OTAN. Porque, bueno, es de los pocos que tienen un poco de cerebro, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas. ¿Qué pasa? O sea, que como el fin de la OTAN es fundamental y sería un desastre desde el punto de vista occidental, pues sería el fin o un elemento clave en la caída de Occidente, en la caída absoluta de Occidente, porque ya no tendría ni que debilidad meditar ninguna, cero, pues están todos muy aterrados. Y por eso están haciendo circos. Bueno, el circo de Ginebra, eso va a ser, ya ves tú, no hay ni Biden, están haciendo este circo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como están muertos de miedo y ya no saben qué hacer, especialmente los europeos, más que los norteamericanos, cuyos objetivos son de otro tipo y cuya prioridad es China, y en 2025 se van a dedicar, después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se van a dedicar a China, fundamentalmente, ellos han amortizado todo lo que podían amortizar y han sacado unos réditos estupendos hundiendo Europa, fundamentalmente, y ya digo, no tienen especialmente interés más allá de las elecciones norteamericanas. Eso son los demócratas, y te cuento Trump. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Que como no hay manera de derrotar a Rusia, pues se está intentando de todo, incluidos actos terroristas como el que fue en el teatro en Moscú. Y, bueno, el puente de Eker sería, como bien ha contado Juan Antonio, irrelevante, porque ya la mayor parte del tránsito que se hace por la región se hace a través de carreteras y hay una vía de tren en construcción, con lo cual esto ya, bueno, sea simbólico, pero poco más. Ya digo, ahora están con la penúltima de las opciones para intentar provocar, porque todo esto se trata de intentar provocar a Rusia para que haciendo una barbaridad responda y quede en la trampa con una respuesta contundente. Y entonces pueda justificarse otro tipo de acciones. Bueno, pues ahora venga, misiles más allá y tal. Incluso hay algunos de más de mil kilómetros de alcance, lo estaba viendo antes, que ya están ahí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no se utilizan a esa distancia. Pero, bien, supongamos que hacen esto y no da resultado. Quiero decir que los rusos van a seguir a lo suyo, machacando día a día al ejército ucraniano hasta su disolución. Pues ya claro, no solo nos queda una cosa, para que Eucarán no pierda, y por goleada, meter tropas de la OTAN. Esto en el marco de la chifladura de esta gente que cada día está, no sé, peor de la cabeza, por decirlo suavemente. Y lo terminarán haciendo, porque están muertos de miedo y porque saben una cosa, y es que Europa es irrelevante. Y que Europa, si pierde la poca credibilidad que le queda con la OTAN y con la Unión Europea, pues se acabó, se acabó, se acabó un periodo de 500 años, si queréis, de dominio de Europa, y luego del dominio del hijo bastardo de los ingleses, Estados Unidos, y hasta aquí hemos llegado, y se acabó, punto, no nos guste, no nos guste. Y es toda la gente, no se resigna a ello, y está dispuesto a llevar a Europa a una sangría si hace falta. Porque no olvidemos, toda esta gente, pues como lo hemos dicho alguna vez, son un club, además en el caso de la Unión Europea, pues son un club de mafiosos. La Unión Europea es una organización mafiosa, como ha demostrado hace poco, es decir, una banda de criminales mafiosos, como han demostrado cuando han amenazado el comisario de vecindad, y ampliación de la Unión Europea, cuando han amenazado directamente al primer ministro de Georgia, que si no derogaba o echaba para atrás una ley sobre organizaciones, le podía pasar lo que a Fico o Ficho, como parece que se dice, al primer ministro de Eslova, que intentaron asesinarlo, por suerte no lo han conseguido, pues en plan estilo mafioso se lo dijo, y dijo que cuidado, que le podía pasar lo que le pasó a Fico. Esta es la verdadera cara de la Unión Europea, y de la OTAN, por supuesto, de mafiosos, de criminales, impresentables, que van amenazando en el peor de los estilos, mafiosos, porque si no tienen el caché ni la gracia que tenía, por ejemplo. Así que, esto es lo que tenemos, y desde luego, estos van a ir, porque tenemos a los nórdicos, tenemos a los bálticos, diciendo verdaderas barbaridades, tenemos a los polacos, por supuesto a los británicos, que están encantados de la vida, y Francia, que quiere aquí ser la cabeza de ratón. Y esto van a ir, van a ir, van a ir, y cuando empiecen a llegar muchas bolsas, que ya no puedan ir diciendo, no, ha sido un accidente de coche, no, ha sido un accidente de esquí, o de lo que sea, pues la OTAN terminará bien, ¿no? Y con una parte de rotada y no también, no, no, no. Y con un precio que pagaremos grande. Pues así está, Fernando, la Unión Europea, la misma pregunta le quiero trasladar a Emiliano, cómo es la situación y sobre todo los pasos que se están dando, ya no solo en Europa, también en toda la OTAN, como decía al principio, parecía que había cierta división, por ejemplo, Alemania se negaba, Italia parece que sí que sigue, pero Macron, bueno, pues parece que está presionando a sus socios y cada vez parece que hay más unanimidad, ¿no? Parece más evidente, primero, que vamos a dejar que utilicen nuestras armas, las armas occidentales, para atacar en territorio ruso y también que se van a terminar enviando tropas. Quiero saber cómo ves tú toda esta cuestión. Pues partiendo de la premisa de San Antonio, que ya están allí desde hace mucho tiempo, esto simplemente yo lo veo más como una cierta estrategia, es una ración de estrategia por parte de Macron, intentando liberar, ya que han perdido bastante fuelle, el eje franco-alemán desde el punto de vista de motora, de la integración europea, en un intento de convencer a una serie de Estados miembros de la Unión Europea avance en un proceso de integración también en el ámbito de la seguridad para garantizar la autonomía estratégica en términos económicos y militares. Entonces, no es lo mismo que haya instructores franceses y que puedan fallecer en un bombardeo así, porque entonces solamente le tocaría responder a Francia que haya todo un colectivo bajo el mismo paraguas, tratando de que una gran parte de los países de la Unión Europea, con algunas excepciones importantes, puedan mandar a sus instructores militares y que vayan bajo el paraguas de la Unión Europea, porque entonces ya no solamente sería una eventual agresión a los países individualmente, sino también contra la Unión Europea como cierta entidad. Como siempre, tengo una visión diferente de la que ofrece Fernando, de la dinámica europea y de las aptitudes y comportamientos de los dirigentes europeos. Y en el fondo, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que se ha celebrado esta semana, en el fondo han visto que la necesidad de profundizar en esa cooperación en el ámbito de la defensa y, digamos, el campo de acción fundamental ahora mismo para tratar de desarrollar esa cooperación más estrecha en el ámbito militar y defensivo, que ya veremos si funciona o no funciona con las dificultades de la toma de decisiones dentro de la Unión Europea, que debe ser por unanimidad, pues es Ucrania. Es decir, que creo que no cambia nada. Las líneas rojas las llevamos escuchando dos años y cada vez, conforme va avanzando la guerra, pues hay que cruzarlas, sea por parte de Estados Unidos, sea por parte de otros Estados miembros. Veremos, yo creo que veremos Alemania finalmente cruzar el límite de la entrega de los Taurus y de llevar allí a militares alemanes específicamente para que los entrenen en el uso de esos Taurus. Y, como ya vienen diciendo, incluso el propio secretario de Estado ayer, creo recordar, dijo que el tema de que puedan utilizar misiles en territorio ruso para objetivos estratégicos militares, pues dice que eso es flexible. Entonces entiendo que la reunión que va a haber en julio o antes incluso de julio de la OTAN, pues se producirá ya... Bueno, pueden ustedes utilizar no solamente los F-16 y no solamente sobrevolando, protegiendo el territorio ucranio, sino también incluso un poco más en la zona fronteriza contra bases militares u ubicaciones militares rusas sobre las que las utilizan para atacar territorio ucranio. Y, bueno, nos quedará ver simplemente los uniformes, porque, como ha dicho Fan Antonio, pues ya los llaman mercenarios, pero puede ser cualquier otra denominación y simplemente es con el uniforme de los países europeos. Obviamente, Hungría, por ejemplo, pues tuvo que participe. De hecho, me he quedado bastante sorprendido que firma un acuerdo con Bielorrusia para la construcción de un reactor nuclear. Es decir, ya Hungría no solamente se desmarca de todo, sino que además incluso colabora con Bielorrusia a efectos de construir un reactor nuclear. Yo vuelvo a decir que si no quieres estar en un club, pues nadie te obliga. Entonces, como han dicho los británicos, pues salte de este club, pero no quieras que se te ayude económicamente, pero luego te desmarques directamente de todas las posiciones estratégicas que son necesarias para que la Unión Europea no pierda, no pierda la fuelle. Y luego ya veremos si la estrategia de Macron, que también, pues evidentemente, también está mirando las elecciones del 6 a 9 de junio al Parlamento Europeo, pero especialmente es que yo creo que quiere retomar esa grandez, Hansé, de ser el líder europeo frente a Rusia, los orusos, y tratar de ser el que mueva un poco a ciertos países más, digamos, más reaciosos a tener una participación más activa. Y luego también, como mencionaba Fernando, pues habría que avisar al Gobierno español, al portugués y al belga, que los tres acuerdos que ha firmado la reciente visita de Zelensky aquí pues son papel mojado, porque si no tiene ninguna función es como presidente ni tiene ninguna competencia para comprometer al Estado de Ucrania, pues esos tres acuerdos de cooperación o asistencia mutua en materia de defensa pues son absolutamente inválidos, porque no tendría la competencia para haberlo firmado con estos tres países. Y luego con Kerr, que lo ha mencionado también Juan Antonio, pues o sea, Kerr, da igual que sea importante ya estratégicamente o logísticamente, Kerr es un símbolo, es el símbolo de la unión de Rusia con Crimea. Y por lo tanto, el objetivo de los ucranianos y del resto de Europa y especialmente los británicos que han participado en varias operaciones en Crimea es tumbar ese puente, porque es la unión, simboliza la unión entre Rusia y Crimea. Por lo tanto, si en algún momento en este proceso Ucrania consigue una paz o gana, que ya veremos, que está muy difícil, como han mencionado por razón de la situación actual, lo primero que haría un presidente ucraniano sería tumbar el puente de Kerr, porque tiene una simbología que es que Crimea pertenece a Rusia y eso desde el punto de vista ucraniano es inaceptable, desde el punto de vista ucraniano. Entonces, nos encontramos en esta situación y de nuevo con la presión ya no solamente de Macron, porque no nos olvidemos que los que están, digamos, calentando la retórica bélica es Polonia, son las tres repúblicas bálticas y cada vez pues va increchando y de eso significa pues que en algún momento pues llegaremos a lo que se ha venido hablando aquí desde la invasión, que es que estemos en una tercera guerra mundial con mayor o menor intensidad, pero tercera guerra mundial.